Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Franco y estudio Administración de Mercadeo y Logística Internacionales en la Universidad de La Sabana. En mi carrera, mis principales intereses son el marketing digital y el impulso de la marca. Desde mi área de interés, que es principalmente el mercadeo, yo me imagino trabajando en Coca-Cola para cualquier línea de productos que disponen, para que de esa forma yo pueda ayudar y apoyar en el análisis de oportunidades donde se pueden generar estrategias para estimular las ventas. Considero que cada uno de los productos tiene su magia y propiedades que los hacen únicos. Y dentro de mi área, tenemos la tarea de aprovechar esas características para sacarlas a relucir y que el consumidor encuentre felicidad y comodidad en alguno de estos al hacer match. Asimismo, considero que es una oportunidad donde puedo aprender muchísimo de la empresa a través del análisis del mercado y el desempeño de la marca en el país. Muchas gracias.